Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de la radio de Cocinando Conciencias. ¡Comenzamos! Y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de meriendas. Sí, meriendas para toda la familia. Y justo ese es el tema que estamos tratando esta semana el blog, en cocinandoconciencias.com Ya sabéis muy bien, no hace falta que os lo diga, pero os lo voy a decir. Podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com barra contactar. ¿Y qué receta vamos a preparar esta semana en nuestro canal de YouTube? Pues nada más ni nada menos que un rico tartar de salmón con aguacate. Mañana o el jueves lo tendréis en vuestro canal de YouTube preferido. Y en el mío también. Cric, clic, clic, clic. Y sin más rollo, comenzamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de meriendas saludables para toda la familia. Al igual que los desayunos, las meriendas son otro punto de conflicto entre nutricionistas, familia e industria alimentaria. Sí, hay aún quien defiende las 5 o 6 comidas al día como algo dogmático, algo insustituible. Otros, en cambio, defienden a capa y espada a realizar solo 2 o 3 comidas. Nada de snacks o meriendas. Y como siempre, no todo es blanco o negro. Existe una extensa capa de grises. ¿Y sabéis cuál es la respuesta a si es necesario merendar? Creo que la vais a adivinar. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. Vale. Te dije que no cantaras. Que va a llover. Pues eso. Depende. Depende de tus necesidades. De tus hábitos. De tu contexto. Pero sobre todo, creo que es lo más importante. Depende de si tienes hambre o no. Así de sencillo, así de fácil. Realmente, nadie tiene claro cuál es la mejor estrategia. Y creo que la mejor sería que si tienes hambre, me dienta. Si no, no me dientes. ¿Pero qué evidencia hay en este sentido? Pues contrastada. Por una parte, existen estudios científicos que sí han encontrado asociación entre aumentar la frecuencia de las comidas y mejoras en marcadores de obesidad y síndrome metabólico. Os voy a dejar en la nota del episodio los estudios. Pero en otra parte, también hay otros estudios científicos que no encuentran relación en ese aspecto. Por ejemplo, en un estudio clínico de 2013, los investigadores de estudio comprobaron que al aumentar la frecuencia de comidas de 3 a 5 diarias, no implicaba una mayor oxidación de grasas. Además, que esto, curiosamente, podría aumentar el hambre y las ganas de comer. Curioso. También tendréis en la nota del hiposodio el enlace al estudio este. Y como decía antes, quizás no deberíamos discutir si una estrategia es mejor u otra es mejor. Quizás, como nutricionistas y profesionales de la salud, deberíamos enseñar y ofrecer a nuestros pacientes, a población en general, a vosotros, diferentes estrategias. Pero sobre todo, ofreceros, educaros en que elijáis los alimentos correctos, alimentos saludables. Porque igual que en el desayuno, lo importante es qué comemos, no cuándo comemos. Quizás esa es la clave, y creo que es la clave, que cada uno opte por lo que puede ser mejor, pero siempre consumiendo alimentos beneficiosos para nuestra salud. Yo dejo ahí esa reflexión. Pero, si hay alguien que quiere que comamos con más frecuencia, que quiere que realicemos las 5 o 6 comidas, que quiere que merendemos, que comamos a media mañana, que desayunemos, sin duda es la industria alimentaria. Y desde cierto punto de vista es normal. Ellos quieren vender sus productos a toda costa. Lamentablemente, la mayoría de esos productos dejan muchísimo que desear. Son productos, en su mayoría, con un alto contenido en harinas refinadas, azúcar, sal, rassans trans, aceites vegetales altamente refinados, etc. Simplemente, debemos visitar cualquier supermercado para ver cómo los productos considerados para merienda o almuerzo son productos ultraprocesados. Incluso, si observamos cualquier zona de vending en hospitales y sitios públicos, nos daremos cuenta que la oferta que existe no es nada saludable. El acceso a una simple fruta o a frutos secos es muy complicado, en estos sitios me refiero. Y realmente, cuando sí existe este tipo de alternativas, o son absurdamente caras, como algunas frutas en algunas máquinas de vending, o los han modificado para aumentar su palatabilidad. Por ejemplo, frutos secos, fritos, antusain sal o azúcares. Pero, si queremos merendar, ¿qué alimentos podemos incluir en nuestras meriendas? Creo que vais a adivinar la respuesta. Porque si me seguís y leísteis el artículo de los 5 desayunos saludables en 5 minutos, vais a contestar a esta pregunta sin titubear. Porque, al igual que pasa con los desayunos, podemos incluir en las meriendas cualquier tipo de alimentos. ¿Hay problema en merendar una ensalada? Pues no. ¿Y unos huevos revueltos? Pues tampoco. ¿Legumbres? Ya sabes la respuesta. Quizás por costumbres sociales, por hábitos, estos alimentos en meriendas están mal vistos, entre comillas. Yo muchas veces he merendado lentejas con tomate y atún, y la gente me decía, oye, esto es muy raro. Pero bueno, cada uno allá. Pero más allá de esto, de lo que pueden decir, no tiene nada de malo. Y si queréis que sea más políticamente correcto, vamos a ver qué tipo de alimentos podemos incluir en nuestras meriendas. Quizás la reina de las meriendas es la fruta. Es que no hay opción más sencilla y más saludable que incluir una o dos piezas de fruta en tu merienda. Como hablé en el artículo sobre las frutas, verduras y hortalizas, es mejor comer la fruta entera que en zumos de frutas. Hay estudios que han visto que aumentando el consumo de frutas, de zumo de frutas, perdón, incluidos los caseros, eso está asociado a un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Incluso comiendo hasta 500 gramos de frutas, que suelen ser unas 3-4 raciones diarias, eso está asociado a un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Así que ya sabéis, ¡comen más frutas insensatos! ¡Chun! ¡Chuchuchun! ¡Chuchuchun! Eso era gandar, ¿vale? En plan lo de, ¡uy, corred insensatos! Pues, ¡comed más frutas insensatos! Vale, ya, ya lo dejo. Os dejaré también en la nota del episodio los enlaces, ¿vale? Dejo estas tonterías y sigamos. ¿Qué más podemos incluir en las merendas? Pues frutos secos. Los frutos secos, siempre que sean crudos o tostados sin sal, son una excelente opción. También os voy a dejar en la nota del episodio un artículo de Alex Oncina, Oncina, dietista-nutricionista en palmeras de fruta, que hizo un buen artículo hablando de ese tema. Os va a gustar. Podemos acompañarnos, por ejemplo, con un yogur natural y frutas del bosque. ¡Buenísimo! ¿Qué más vamos a incluir en nuestra merenda? Pues cereales sin terales. Y uno de los que a mí más me gustan y más beneficios tienen son los copos de avena. Hemos visto ya cómo preparar un porrito de avena. Cómo preparar varias tortitas de avena con plátano y manzana. Ya sabéis que este cereal es rico en proteínas, minerales como magnesio, fósforo y hierro. Además, muy alto en vitaminas del grupo B. Y tiene también una peculiaridad, que es rico en fibra soluble beta-glucano, que podría ayudar al control de la glucosa y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Podemos introducir la avena en forma de tortitas, con yogur natural, ¿por qué no? Un porridge para merendar, claro que sí. Y también podemos incorporar cualquier alimento con una mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué no? Podrían ser legumbres, como hemos dicho antes, huevos cocidos, atuna natural, queso, yogures naturales. Y bueno, como sabéis que en esta vida no todo es teoría, vamos a pasar a la práctica. Porque ese es uno de los objetivos del blog de Cocinando Conciencias. Ofreceros recetas saludables y alternativas para el día a día. Así que esta semana vamos a publicar varias recetas de meriendas saludables. A partir de mañana y durante las dos próximas semanas iré publicando varias recetas para preparar unas ricas meriendas saludables. Que además no solo lo podéis comer en casa, sino que os la podréis llevar allá donde queráis. ¿Queréis un adelanto? Venga va, sí, os voy a dar un adelanto. Bueno, mañana vamos a preparar unas lentejas con tomate de atún y aceite de oliva virgen extra. Ahí, empezamos fuerte. Lentejas con tomate, claro que sí, a tope. El próximo día veremos cómo preparar un simple yogur natural con avena y frutos secos. Muy sencillo y muy fácil. También haremos huevos cocidos rellenos con anchoas. Un sándwich de pan integral de verdad con aguacate y salmón. Humus de garbanzos con palitos de zanahoria. Y ya está. Espero que os guste estas recetas y las disfrutéis. Y bueno, hasta aquí el séptimo episodio de la radio de Cocinando con Ciencias. Espero que os haya gustado y ahí ya has tomado nota de todo lo que he dicho. Sabéis que podéis escuchar este podcast y leer las notas del episodio en concinandoconciencias.com barra radio. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Por estar al otro lado. Por escucharme. Por vuestros comentarios. Por vuestros mensajes. Por vuestros ánimos. Es que sois geniales. Gracias por compartir el podcast. Por darle 5 estrellas en iTunes. Por comentar y darle a me gusta en iVoox. De verdad. Es que es gracias, gracias, gracias y no pararía de darme las gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando con Ciencias. Y como siempre, nos vemos en el mercado. Adiós.